Toda la vida tiene música hoy, todas las cosas tienen música, el sol de los hombres. Hola, bienvenidos a Mundo Invisible. Estamos en BCN Radio, la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación y la propuesta de nuestro programa es encontrar el nexo entre la música y la literatura o reflejar aquellos libros que tratan sobre la música. Y en nuestra búsqueda de ese nexo nos encontramos hoy en este capítulo con el libro Otro Cantar de María Claudia Alamaquia sobre la música independiente en Argentina. Se trata de un trabajo de investigación que nació mientras la autora terminaba la carrera de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires y que hace foco principalmente sobre la historia de la Unión de Músicos Independientes, la UMI, una organización inédita que desde hace más de una década representa a los músicos autogestionados. El libro recorre la historia de quienes buscaron un modelo diferente de producción de la música desde su origen, signado por el terrorismo de Estado, que obligó a buscar caminos subterráneos y permitió dar vida a MIA, músicos independientes asociados, un antecedente de la UMI. A modo de inicio vamos a escuchar a la autora de Otro Cantar, a María Claudia Alamaquia, sobre el origen del libro. Lo personal surge por la facultad. Yo estaba estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Para recibirte tenés que hacer un trabajo de investigación, una tecina, que es un trabajo de investigación sobre determinado tema. Ya estaba trabajando en la Unión de Músicos Independientes, entonces me pareció que sería un aporte muy interesante contar acerca de estos artistas que deciden autogestionar sus carreras, de distintos géneros musicales y distintas trayectorias, como son los músicos asociados a la UMI, inclusive otros artistas que no están asociados a esta institución. Bueno, en ese momento me puse a investigar, esto estoy hablando año 2007. Yo ya había terminado la carrera y bueno, empecé a leer todo lo relacionado a la industria de la música, todo lo relacionado a la estructura, a cómo se maneja una compañía discográfica, a cuáles son las compañías más importantes o más grandes dentro del mercado. Y notaba que en toda esa biografía que estaba leyendo, también estuve leyendo notas que salían en los distintos medios, sobre todo los suplementos especializados de música, había poca información acerca de estos artistas que se autoproducen. Sí había información acerca de los denominados o los autodenominados sellos pequeños o sellos independientes, pero poco se decía acerca del músico autogestionado. Este o no en un sello, ¿no? Puede ser un músico que sea propietario de un sello o que forma parte de un sello discográfico o musical. Entonces, bueno, de ahí surge este libro, esta tesina de investigación que tuve que hacer para recibirme. Con esta investigación me pude graduar, esto fue en el año 2008, y en ese entonces la Comisión Directiva de la UMI me propone que toda esta investigación sea accesible para todo público, que no quede en el ámbito académico. Entonces, en ese momento me contacté con Cecilia Flashland, docente de la UBA y periodista, que por ella también estoy trabajando acá en la UMI, y bueno, ella me ayudó a editar el libro y hacerlo un libro de divulgación general, hacerlo accesible a todo público. Entonces en el libro uno puede encontrar la teoría porque surge de una investigación académica, pero también la idea es acercar al lector el mundo de la música, porque yo tampoco soy música y hay términos que a uno se le escapan. Entonces al final del libro hay un glosario con todas las palabras específicas de la actividad musical. Por ejemplo, qué es masterización, qué es fonograma, qué es una compañía discográfica, qué es el derecho a autor, el intérprete, el productor, qué es mezcla, etc. Hay muchas palabras propias del mundo de la música, como bueno, cada actividad artística tiene sus propios términos. Entonces eso hace que otro cantar sea un libro que puede ser leído tanto por un músico, que hace mucho tiempo que viene trabajando en la actividad, por un músico que recién empieza, o por una persona amante de la música, como digo yo, que tiene interés por conocer los entretelones de la actividad artística o musical. ¡Suscríbete al canal! No Valentín, con palo no vale Valentín 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 Vengo del Kingo, Mondongo, Congo A sacarte el ano, Valentín A sacarte el ano Vengo del Kingo, Mondongo, Congo A sacarte el ano, Valentín A sacarte el ano Llegó el flojo de ramo a gozar A la casa de Porfirio Llegó el flojo de ramo a gozar A la casa de Porfirio Abelardito es tan loco Y lo viene a visitar Abelardito es tan loco Y lo viene a visitar Cierra esa puerta, caramba, ese loco Cierra esa puerta Cierra esa puerta, caramba, ese loco Cierra esa puerta No Valentín, con palo no vale Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín Con palo no vale Valentín, con palo no vale Estamos escuchando el mundo invisible en este capítulo especial Sobre la música independiente en Argentina Azúcar de caña de Fulanas Trio Haciendo esta versión de No Valentín de Pepe Vázquez Para quienes quieran degustar más de esta música Pueden escucharlas en fulanastrio.com.ar Hoy estamos dedicando nuestro programa de Mundo Invisible Al libro Otro Cantar de María Claudia La Maquia Un recorrido por la historia de la música independiente en Argentina Y tengo para compartir con ustedes parte El final del prólogo que hizo el periodista reconocido en materia de rock Alfredo Rosso Nunca caí en la fácil tentación de demonizar a los grandes sellos discográficos De hecho, pienso que han tenido un rol fundamental en el desarrollo del sonido grabado Y solo tengo que revisar mi discoteca para comprobar que gran parte de la música Que han editado a través de décadas ocupa una parte muy importante en mi vida Pero en esta época de profundos cambios en la industria Creo más que nunca en la autogestión Y la opción independiente como agente catalizador y regenerativo de una música vibrante Original e inspiradora de cara al futuro Quería compartir con todos ustedes esta parte del prólogo de Alfredo Rosso Porque habla un poco de la historia de este libro De la historia de la UMI Y los invito a seguir escuchando a la autora A María Claudia Alamaquia Contar sobre cómo fue el proceso de hacer otro cantar Bueno, hubo, como te decía, mucha lectura previa De autores de otros países y de autores locales También mucho trabajo de hemerotecas Sobre todo, como te decía, de revistas y suplementos especializados Dedicados a la música El tema es que en las revistas y suplementos especializados por los generales del género rock En el libro otro cantar yo intento hacer algo que no se limite a un género específico Si bien en una parte del libro cuento Que la independencia históricamente estuvo más relacionada al rock Quizás por esta ligazón del rock como contracultura Pero los artistas de diferentes estilos musicales Eligen la autogestión como modo de desarrollo de su actividad Entonces sí, hubo mucha lectura Hubo entrevistas Hubo encuestas también Encuestas se hicieron aproximadamente 300 Esto fue entre el año 2008 y el año 2009 Eran encuestas a músicos no asociados a la UMI Porque yo quería también una visión de un artista Que quizás no tenga toda la información institucional Por decirlo de algún modo Porque si bien en el libro se cuenta acerca de la música independiente en el país Se centra también en la historia de la UMI Como organización representativa Que abarca a los músicos autogestionados Pero bueno, al hacer la encuesta Buscaba también estos artistas Que no tuvieran una necesaria ligazón institucional ¿No? Con la UMI Entonces bueno, a partir de esas encuestas por ejemplo Pude conocer cuáles eran los principales problemas para un músico independiente Qué relación tenían con los medios masivos de comunicación Pude conocer bueno, qué medios preferían para difundirse Bueno y así, recabando información Y entrevistas Me basé fundamentalmente en tres entrevistas Que fue primero al creador de la UMI Como organización colectiva de músicos Que es la que mayor antigüedad tiene Porque al día de hoy Ya hay más de 16 agrupaciones de músicos Asociaciones civiles Con personería jurídica de músicos independientes En distintas partes del país Todas esas agrupaciones están nucleadas en FAMI Que es la Federación Argentina de Músicos Independientes Pero la UMI es la organización pionera La UMI nace en el 2001 Y ya va a cumplir 12 años ahora el 21 de septiembre Entonces por eso me parecía muy importante Tener el testimonio de Diego Como mentor o como socio fundador De una agrupación que se crea Para mejorar las condiciones de los músicos independientes Después entrevisté a Dombi De la cooperativa pedagógica musical MIA Músicos Independientes Asociados Que es como el antecedente de UMI MIA existió entre el año 75 y el 81 En plena época de la última dictadura militar Acá en Argentina Un año muy difícil para este país Y bueno, existió un grupo de músicos Que decidían llevar a cabo La actividad musical por su cuenta Que se ocupaban de todas las tareas extramusicales ¿No? Como suelen hacer todos los músicos autogestionados No solo iban a tocar Sino que se dedicaban de El armado de tapa del disco De hacer la prensa De hacer la distribución Etcétera Bien, estamos escuchando a María Claudia Alamaquia Autora del libro Otro Cantar Explicándonos un poco acerca de ese mito De que la música independiente Está referida y relacionada al rock Por ese mito de la contracultura Que representa el rock Ahora nosotros los invitamos aquí En Mundo Invisible A compartir algo de tango También de un músico independiente Juan Manuel Olcina Lo escuchamos Ya son las tres De la mañana Giran los taxis En la ciudad La copa tiembla Entre mis manos Ella está lejos Ella no está Salgo a la calle Con tranco triste Buscando ciego Un nuevo bar Son mil recuerdos Los que me invaden Quiero en la barra Quiero en la barra Mi pena ahogar La luna miente En el oído El sol que bate La realidad Entre burbujas Y lucecitas Todos artistas Todo ideal Ya todo es grupo Es fantasía Y los puñales Y los puñales Son la verdad Solo mi sombra Está conmigo Qué noche fría Qué soledad El viento empuja A mi destino Y el minutero Tira a matar Ya están las sillas Junando el techo Se fue la guita Hay que piantar Me espera afuera Un mundo triste Cartón pintado Mi carnaval La luna miente En el oído El sol que bate La realidad Entre burbujas Y lucecitas Todos artistas Todo ideal Ya todo es grupo Es fantasía Y los puñales Son la verdad Seguí escuchando Buena música En BCN Radio La biblioteca del congreso Te informa Que en el primer piso Del palacio del congreso Se encuentra La sala de lectura oficial Allí se brinda Asesoramiento Con respecto A la localización Y recuperación De la información A los miembros Integrantes del poder Legislativo nacional Y a funcionarios Del congreso de la nación La colección De la sala de lectura Oficial Comprende obras De referencia Obras de doctrina De contenido histórico Y especialmente De carácter jurídico Y político Códigos Fallos de la corte Suprema de justicia De la nación Y revistas De jurisprudencia Argentina Los materiales Disponibles en la sala No son circulantes Es decir Su consulta Debe realizarse In situ Pudiendo solicitarse Fotocopias fundadas En estrictas necesidades Parlamentarias Teatro en tu oreja Por BCN Radio La radio de la biblioteca Del Congreso de la Nación Viernes 13.30 horas Entrevistas Curiosidades Música Soy Belén Cacha Y te invito a escuchar Teatro en tu oreja Por BCN Radio Teatro en tu oreja Para disfrutar Por BCN Radio Información Y buena música Teatro en tu oreja Teatro en tu oreja Teatro en tu oreja Teatro en tu oreja Seguimos en el mundo invisible Conociendo hoy El libro Otro cantar De María Claudia La Maquia Estamos escuchando Esta introducción A este bloque Tres Latin Jazz Se llama Así es Un disco Aparecido este año Es del 2013 Y justamente El tema Que le da El nombre al disco Al despertar Pueden conocer más De este trío En 3latinjazz.com.ar Difundiendo hoy Entonces La historia De la música Independiente También Nos ponemos a tono Con la musicalización De nuestro programa La música independiente Que se consolida Como una alternativa Creciente En un contexto De redefinición De la industria Discográfica Después de varias décadas De protagonismo Del mercado La organización Colectiva De los músicos Y los nuevos Modos de relacionarse Con el Estado Se presentan Como una novedad En el panorama Cultural De la Argentina Contemporánea De esto trata El libro De María Claudia La Maquia Un abordaje Teórico Múltiple Y diversos Testimonios Para comprender El funcionamiento De la industria De la música Su dimensión Simbólica Y económica Un libro Para el lector Común No necesariamente Músico Y para eso Incluye sobre el final Un glosario Con palabras O temas clave Para la lectura Del libro Tal como nos contaba La autora Sigamos escuchándola Un poco más El libro se divide En cuatro capítulos Hay una introducción Hay un prólogo Por Alfredo Rosso Periodista especializado En música En rock Hay unas palabras Preliminares De Diego Boris Y bueno Hay cuatro capítulos Aparte de esta introducción Donde yo intento Hacer un recorrido Obviamente con un recorte Pero intento hacer un recorrido De los antecedentes Los primeros grupos Musicales independientes Los primeros sellos Autodenominados independientes Y en el capítulo 3 Me dedico a hablar De la industria De la música Porque yo siempre digo Si uno quiere Terminar de entender Por qué un músico Decía autogestionarse O en qué contexto Se mueve un músico Tiene que conocer también Digamos A las grandes Empresas Dentro del mercado A las grandes Y a las medianas Cómo se Se comportan Estas empresas Para ese capítulo Entrevisté Al ex Director ejecutivo De Capif Que es la Cámara Argentina De productores De fonogramas Y videogramas Que agrupa A todas las compañías Discográficas Entonces ese Ese testimonio También fue Muy importante Y siempre como te digo Con la dirección Y la ayuda De Cecilia Flashland Que bueno Ella editó Durante 10 años Una revista Que se llamó El Biombo Y en esa revista Se entrevistaban A músicos De reconocida trayectoria Y populares Y a músicos independientes Entonces ella también Es una persona Que siempre estuvo Vinculada Al mundo de la música Y al mundo De la música independiente Así que bueno Me fui como guiando En el recorrido Y bueno Y fueron bastantes años Porque fueron dos años De investigación Para la tecina Y después Fueron otros dos años más De reescritura Además lo que me Pasaba Es que Estamos en una época Con las nuevas tecnologías De la información De la comunicación Con internet Con el uso de los celulares Que se va modificando Todo el tiempo Lo que sucede Con la música Se va modificando El modo de producción El modo de consumo El modo de difusión Entonces todo Es como que Quería De a poco Viste Ir incorporando todo Hasta que bueno Hubo un momento En que tuve que dejar De escribir Hacer un cierre Porque si no El libro no se publicaba Nunca más Para mí El aporte fundamental Es contar A todo público Acerca de la existencia De este modo De producción Distinto Al modo de producción Que pueda haber Desde una compañía Discográfica El libro Obviamente No es un libro Que se posicione En contra de las compañías Discográficas Simplemente Está contando Una parte Del mundo musical Que se estaba Dejando afuera Tanto desde el ámbito Académico Porque no hay Investigaciones al respecto Al menos que yo haya Encontrado Si bien en los últimos años Están surgiendo Artículos científicos Y académicos Ponencias Artículos en distintas revistas Yo siento que antes Bueno había como una deuda Pendiente Con este tipo De artistas Que también es verdad Que han ido creciendo En número En los últimos años Yo creo que en eso También ha tenido Mucho que ver No solo la existencia De la UMI Como herramienta colectiva Acá en Argentina Y también Lo que te decía antes Las nuevas tecnologías Que hacen Que sea mucho más fácil Producir un disco Que sea mucho más fácil Grabarlo Masterizarlo Difundirlo Hacen que sea más fácil Estar en contacto Con los artistas Con una relación directa Entre el público Y los artistas Entre canciones y el viento Entre consejos y el mar Recuerda el sueño Que caducó Ahora quiere un poco más Dice la vida hace un tiempo No la va a dejar pasar Y con amores y sueños A nada se puede llegar Ya no quiere perder Ahora sale a ganar Y un grito de emoción Ahora intenta encontrar Entre canciones y el viento Entre consejos y el mar Recuerda el sueño Que caducó Ahora quiere un poco más Seguimos en el mundo invisible Escuchando en este caso Una banda que editó su primer CD También a través de la UMI De la autogestión Se llaman Al Sur Este disco apareció en el año 2012 Es el primer disco de la banda Al Sur Pueden buscarlo en Facebook Para conocer más Sobre esta propuesta musical Nosotros Seguimos compartiendo Con todos ustedes La historia del libro Otro Cantar Que representa Una herramienta enorme Para comprender Sobre El camino independiente De la música en Argentina Ese que iniciaron Allá por 1975 Cuando formaron MIA El poeta Alberto Muñoz Y dos jóvenes músicos De ese entonces Liliana y Lito Vitale A quienes se sumaron luego Verónica Condomí Nono Belvis Daniel Curto Emilio Riboira Perla Tarello Y Mex Urtis Berea Entre otros Escuchemos En el último fragmento De la entrevista A María Claudia Lamacchia Hablar sobre Los diferentes objetivos Del libro Como herramienta De difusión Contar Cómo funcionan Las compañías Qué relación hay Entre las grandes compañías Discográficas Y las medianas Cómo cambia el modelo De negocios En lo que se llama La industria de la música Qué relación se establece Entre esas compañías Multinacionales Y los medios masivos De comunicación Bueno Qué problema surge A partir de esa relación De esos acuerdos Que se establecen Entre las compañías Y los medios Digamos El mayor problema Es que queda poco margen Para esos artistas Que no están bajo una compañía Por ejemplo Hay un capítulo Que yo hablo de este tema Donde hablo de la radio Como el principal medio De difusión de música Que creo que al día de hoy Sigue siéndolo Más allá de los nuevos espacios Que pueda haber Vino que es un medio De difusión muy importante Para el artista Entonces lo que sucede En las radios Es que las compañías Pautan con los directivos Con los musicalizadores Bueno Determinada cantidad De pasadas Para sus artistas Esas empresas De la música Necesitan que Sus artistas Vendan muchos discos Que vaya mucha gente A sus conciertos Necesitan Como recuperarlo Invertido en publicidad Bueno Y eso hace que Haya poca diversidad Musical En las radios Que uno siempre Termine escuchando Lo mismo O que uno termine No sé Tarareando una canción Quizás no porque le gusta Pero sino que la escuchó Tanto tiempo en la radio Y bueno Y eso es un problema Porque es un problema También Para la identidad De nuestro país Porque también a veces Por ahí escuchamos Artistas de otros países Y está bueno Que también se pase Música nacional Que se pase Música independiente Digamos Mi objetivo principal Del libro Es que sea un libro Que le sirva tanto Al músico Porque hay información Que hay músicos Que quizás no tienen De esto que te decía De bueno Que pasa en el mercado De la música Que derechos Tiene un músico Eso también se ve En el glosario Entonces bueno Lo hice pensando Los músicos Y en aquellos Que bueno Que les interesa La música Que creo que somos La mayoría Algunos más fanáticos Que otros Me parece que está bueno Saber acerca De estos artistas Y me llevó El libro A conocer un poco más Todavía A los músicos Y a descubrir Para mí es algo Muy lindo Que ha pasado En los últimos años Como que empieza A ver otro modelo De músico Que es un músico Que se empieza A preocupar Todavía más Por su obra Que se empieza A relacionar Con otros músicos Más allá de su grupo Musical O de que sea solista Que se empieza A reunir En pos de objetivos Comunes Que es un músico Que empieza A asumirse Bueno Primero como artista Después como trabajador Y también como un ciudadano Hay una parte Que es acciones políticas De los músicos El cuarto capítulo Y bueno Y ahí para mí Fue revelador Contar y conocer Cómo los músicos Empezaban a hacer reclamos Por ejemplo Frente al Ministerio de Cultura De la Ciudad de Buenos Aires Por la falta de espacios Para tocar Y que los músicos Redacten una ley De la música Una normativa Obviamente asesorados Por legisladores Y abogados Y especialistas Pero eso la verdad Que es algo Que a mí me sorprendió Me emocionó Me entusiasma Porque los músicos Que se asuman también Como actores políticos Y quizás no hablando En el sentido político partidario Pero en el sentido De a partir de sus acciones Y de la acción colectiva Querer transformar Su realidad Y querer mejorar Sus condiciones Y querer que se los reconozca En cuanto al aporte Que hacen a la cultura Del país Aún veo aquel Que está en su aldea Esperando un viento De ilusión Hay aguas que olvidan Siguen quietas Aún veo en su rostro El temor Que me dicen lo que siento Si mi alma se fue al mar Devarando nuestro cielo Aún sigo acá En esta aldea Esperando un grito En tu voz Bien amigos Estamos llegando Al final de este programa Que dedicamos A otro cantar La historia De la música independiente En Argentina De María Claudia Lamacchia Y nos vamos escuchando Una banda independiente La condena de Caín Haciendo Vendaval Me dicen lo que siento Si mi alma se fue al mar Se me sangra nuestro cielo Te pisan, te aplatan, te matan Y el sol no asoma Yo soy tu refugio En los rayos de la ciudad Mi corazón resuena el sueño En esta tierra Te pido que vengas a nuestro vendaval